¡Buenos días a todos! Hoy les vamos a hablar sobre la visión humana. Con Javier Reyes, o Vita. Con Carly Sunza, o Carla, bueno. Y Carolina Fritz, o Caro. Ahora vamos a ver las partes del ojo. El ojo está compuesto básicamente por dos lentes convergentes. La córnea, que es lo que lo rodea. Y el cristalino, lo que está dibujado de azul. Una pantalla, que es la retina, donde se forman las imágenes reales, invertidas, y son enviadas al cerebro por un impulso nervioso a través del nervio óptico. El que está aquí. El ojo también tiene una pequeña abertura llamada pupila. Que está aquí. Que puede agrandarse y achicarse gracias al ir. Que están dibujados de color verde. Ahora, ¿cómo se forma la imagen en el ojo? Bueno, acá tenemos el globo ocular y el cristalino. Acá tenemos lo que llamamos el punto focal. Y acá atrás tenemos el nervio óptico. Bueno, ¿qué pasa si queremos ver esta linda casita? Bueno, la luz pasa de la siguiente manera. Pasa paralelamente y pasa por el punto focal. Luego, por el medio, llega al mismo lugar en la retina. En la cual forma una imagen al revés, pero después del cerebro la pone derecha. Un 7. ¿Pero qué pasa si el objeto está más cerca? Bueno, pasa lo que llamamos enfocar. El punto focal se mueve más adelante y pasa exactamente lo mismo. Formando la misma imagen. Y es así de fácil. Tendrán un 7 ahora en su prueba coeficiente 2 de física. Pero esperen. Algo muy importante. La imagen que se forma del ojo es una imagen real, como esta linda niña. Y una imagen invertida. No se confundan. Después se manda un impulso nervioso al cerebro. Imaginen que es el cerebro, por favor. Y hace que la imagen se vea derecha. Ahora hablaremos de las enfermedades de la visión. La primera enfermedad que veremos va a ser la miopía. Y nos decimos, ¿qué es la miopía? La miopía es cuando una persona, al ver un objeto, por ejemplo, esta casita de acá, la persona no la va a ver así, sino que la verá de la siguiente forma. Como pueden ver, la persona la ve mal, borrosa. Esto pasa cuando la persona la ve de una larga distancia. Pero si la persona se acerca, la ve bien. Excelente. Un 7. Esto sucede porque el globo ocular está más alargado hacia atrás. Por lo cual, los rayos al cruzarse, se forman una imagen adelante de la retina. Y eso está mal. Muy mal. Para poder arreglar esto, una persona con miopía, tiene que usar un lente divergente. Como este de acá. Para que así, los rayos al pasar, se separen y se junten más atrás. Y formar una imagen adelante de la retina. En la hipermetropía, ocurre totalmente lo contrario. Esta persona, al ver, por ejemplo, de cerca este dulce, no lo va a ver así. Si no, que lo verá de la siguiente forma. Como pueden ver, el dulce lo va a ver como si fuera una mosca. Pero, si la persona se aleja del objeto, lo va a ver bien. Un 7. Esto sucede porque el globo ocular es más corto. Por lo tanto, los rayos tienden a cruzarse más atrás. Formando una imagen atrás de la retina. Lo cual también está muy mal. Para poder arreglar esto, una persona con hipermetropía, tiene que usar un lente convergente, como este. Para así, juntar los rayos más adelante, formando la imagen en la retina. Otra enfermedad de la que lo haremos es el astigmatismo. Y nos decimos, ¿qué es el astigmatismo? Bueno, es cuando, por ejemplo, esta persona no puede ver bien o correctamente esta línea recta. ¿A qué me refiero? Significa que la verá así o así. Pero nunca línea recta. El astigmatismo sucede porque el cristalino es asimétrico. Por lo tanto, parte de la imagen se formará en la retina y otra no. Y eso también está mal. Para poder arreglar esto, una persona con astigmatismo tiene que usar un lente más o menos así. Curvo. Para que así los rayos puedan entrar bien y formar una imagen en la retina. Otra enfermedad muy conocida es el daltonismo. ¿Pero qué es el daltonismo? El daltonismo es cuando, por ejemplo, esta persona, digamos que no puede distinguir muy bien los colores. Por ejemplo, este azul, o este morado, o este rosado, o este supuesto rojo, o el verde. No puede distinguir bien los colores. Así que, por ejemplo, este rojo lo va a ver verde. El daltonismo pasa por lo siguiente. En la retina está lo que llamamos conos, lo cual nos permite ver los colores. Bueno, digamos que al daltonico le falta uno de estos. Y no puede percibir bien los colores. ¡Pero descargo! ¡Pero descargo! No puede ser. No puede ser. No pueden ser.